¿Qué es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? Pronunciamiento. Asumimos el reto por una Nicaragua con justicia y democracia. Nuestro equipo negociador está asumiendo el enorme y patriótico reto que la circunstancia le exige y reiteramos que el compromiso con los presos políticos estará presente en todo momento en este proceso. La libertad es la prioridad en la negociación. El mandato para nuestros negociadores es claro. Nicaragua es primero, por lo que nuestra agenda para salir de la profunda crisis gira alrededor de tres temas fundamentales. Primero, liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por la Constitución política. Segundo, reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. Tercero, justicia. Confiamos que estamos a las puertas de iniciar una negociación incluyente, seria, franca e informada. Agradecemos el trabajo de la Iglesia Católica y estamos listos para poder iniciar esta nueva etapa con ellos. Reconocemos y agradecemos la confianza de los nicaragüenses que apuestan por una Nicaragua con justicia y democracia. Managua, 22 de febrero del 2019. Uno, dos, tres. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no rubre la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso bendón, mi dolor, mi hermosa la paz y en tu cielo nada en mal, y en tu gloria inmortal, que el tabaco es su digno laurel y el honor, eso enseña a triunfar, eso enseña a triunfar.